Géminis, aplausos, apláudete, lograste hacer una cantidad de cosas bárbaras, lograste salir hacia adelante después de chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo, de personas malintencionadas, porque si hay, en ocasiones duele, porque pueden ser personas muy queridas, muy amadas o muy cercanas, pero ahora te diste cuenta y en esta semana de luna nueva, ay cuánta cantidad de cosas vas a hacer. Mercurio en Sagitario te está dando todo el apoyo, todo el empuje, toda la solución para que todo se encuentre a tu favor y no solamente me estoy refiriendo en tu vida laboral, material y las cuestiones materiales, vaya. No, 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 en tu yo, con los verdaderos amigos, con la verdadera familia y con los verdaderos amores. Te quitaste el antifaz de los ojos y bueno, mucha alegría, mucha paz y mucha serenidad en tu yo, en tu ser y en los que están cercanos a ti.